Los fuertes vientos que se están originando en el país ha ocasionado algunas afectaciones en el ciclo productivo de miel, sin embargo la producción continúa, manifestó miembro de la Asociación de Productores Nacionales de la Miel. El caso de los vientos es porque usted sabe que las abejas salen a polinizar, a buscarle el néctar, y pues eso dificulta que ellas regresen, muchas de ellas se pierden en el campo, mueren por los vientos que son bastante fuertes, más en las zonas más altas, pero hay zonas que todavía no perjudica, pero es un poco menos. Entonces baja un poco la población en cuanto a eso, entonces entre menos población, menos producción. Guevara dijo que este rubro está teniendo problemas con el precio internacional del barril, por lo que están apostando con el consumo interno. En algunas zonas como era el norte ya iniciaron la cosecha y estamos esperando pues a ver que la única problemática, o decía, esta preocupación que tienen los apicultores en este momento, pues es la parte del precio de la miel, pero sí igual sigue la parte productiva y estamos esperando que aumente en estos últimos meses que falta, ya prácticamente febrero o marzo, y en abril algunos todavía se están cosechando, pero ya es muy poco. Más que todo hemos venido viendo la parte de que los apicultores dicen de que la única forma pues de aumentar un poco el ingreso, en este caso en la parte de la venta de la miel, es haciendo la parte de consumo interno, comercializando de manera interna. Pero lógicamente aquellos apicultores que tienen grandes cantidades de colmenas y que tienen una muy buena producción, pues ellos tienen que vender al exportador y no hay ninguna expectativa que en este caso el precio suba. Se ha mantenido, pero no hay expectativa de que sube el precio. Ahorita anda entre, bueno, más o menos anda entre 600 dólares. Hay unos que pagan un poco más, otros menos, depende pues la zona, depende de dónde los van a retirar el producto, pero más o menos hay un estimado en ese. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.